En octubre del año anterior, el Poder Ejecutivo acordó ampliar por una última vez y por un plazo de ocho meses la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur Judesur. Ese plazo vence en mayo próximo, fecha en la cual aún no estará lista la reglamentación tras la aprobación del proyecto 18.985 de reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo del Sur. Manuel Herrera, presidente de la Junta Interventora, dijo a ECN Sur Noticias que después de la publicación, el gobierno tiene tres meses para la reglamentación y posteriormente dos meses más para que se nombren los nuevos representantes. Bueno, ahora a partir de la publicación, el Poder Ejecutivo tiene tres meses para reglamentar la ley. Después de estar confeccionado, aprobado y publicado el reglamento, tienen dos meses más los del sector indígena y los pequeños y medianos productores para nombrar a sus representantes. Hay que ver los tiempos, Carmencita, hay que ver los tiempos, nuestro plazo para la intervención vence el 31 de mayo, pero tampoco quisiéramos nosotros hacer las del capitán irrespetuoso y responsable que deja el barco botado a medio mar. Por esa razón afirman que están a la espera de la decisión del presidente Luis Guillermo Solís. Tenemos que analizar los plazos, los tiempos del reglamento, los tiempos de los nuevos representantes, los nombramientos de estos fondos representantes para ver qué decisión vamos a tomar. Y también está la decisión del señor presidente de la República, si él decide que la Fondo de Desarrollo del Sur continúe por un periodo más intervenida. Afirma que aunque se tomó un acuerdo de ampliación del plazo para que estén, puede ser modificado. Con este nuevo proyecto se pretende otorgarle a la Junta Directiva un marco jurídico que le generen avances en su administración y en materia de competitividad. Dentro de las mejoras se destaca la profesionalización de su Junta Directiva, el cambio a ser ejecutor de proyectos regionales y que sus concesionarios sean auxiliares de la hacienda pública. Además pasará de tener nueve a once miembros incluyendo un representante indígena. Los representantes de la municipalidad no pueden ser regidores ni alcaldes, por lo que tendrán que nombrar a un representante. Pasar de nueve miembros a once como que ya a mí me suena como a tumulto, ¿verdad? Cuesta ponerse de acuerdo cinco y nueve acostados también. De hecho, ahí están las experiencias, están los informes de Contraloría, informes de la auditoría interna, que actualmente tiene nueve miembros de Junta Directiva, ¿verdad? La Junta Directiva actualmente, bueno, ya ayer era de nueve, a partir de la publicación de la ley va a ser mejor. De esos once, cuatro van a tener suplentes y entonces estamos hablando de quince. Quince que van a tener que presentar grados universitarios, ¿verdad? Estudios universitarios y además tres años de experiencia en la función pública. Ahora solo queda esperar la decisión en Casa Presidencial.